Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio y de nuevo, pues seguimos con esta línea de las bienaventuranzas para aquellos que a lo mejor no han visto algún vídeo sobre lo que estoy compartiendo, quiero deciros que estoy compartiendo sobre el comentario bíblico de William Barclay, ¿verdad? Ahora, capítulo 5 de Mateo, estamos ya pues en versículo 5, donde habla, dice, benaventurados los mansos porque recibirán la tierra por heredad. Y me van a disculpar porque no voy a poder estudiar un poquito cogido a la garganta, así que vamos directamente ya a lo que es a leer la lectura. No voy a hacer toda la lectura porque es muy extensa, es mucho comentario lo que hay y no, mi voz no me da, mi garganta me da para estar en esta tarde leyendo y explicando lo que el comentarista expone, ¿verdad? Sobre Mateo capítulo 5, versículo 5, habla de que las bienaventuranzas de la vida tienen que estar bajo el control de Dios, eso es muy importante, eso es realmente la idea principal de este, digamos que de este pasaje, de este versículo, ¿verdad? Mejor de este versículo de las bienaventuranzas, benaventurados los mansos porque recibirán la tierra por heredad. Fíjense ustedes bien, yo voy a hacer un pequeño resumen, una pequeña pincelada. Aquí en España, bueno, la mayoría, creo que todos lo sabemos, aquí, bueno, pues está la típica fiesta española de sacar los toros al ruedo, ¿verdad? Bien, aquí la costumbre que hay que cuando hay un toro que no es un toro bravo, que no el viste bien, que no va a cara hacia el torero que se le está toreando con el capote, bueno, resumiendo un poco, al final tienen que, viendo que ese toro no es un toro bravo, sino que más bien, ¿qué tienen que hacer? No, ni menos que sacar a los mansos. Los mansos son esos toros que realmente, lo dice la palabra, son mansos, o sea, son sencillos, no son bravos, no son, no tienen una ira como de ira por las personas de hacer mal. Y que lo que tienen que hacer es simplemente coger, sacan los demás toros, los mansos, y se los llevan otra vez para adentro. Porque ese toro no, entonces, no sirve para hacer, digamos que esa, ¿no es verdad? Ese tiempo de estar el torero con el toro y que en vista, y, bueno, en la vida de un cristiano, creo que el odio, la ira, ciertas pasiones desordenadas, ciertos deseos incontrolados, realmente no tenían que imperar en nuestro interior. Pero ustedes saben que a veces la carne se quiere levantar, quiere prevalecer, porque la vieja naturaleza la tenemos ahí, entonces no se ha ido. Entonces, ¿qué es lo que sujeta a la vieja naturaleza de una persona? Es estar bajo el control del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo tiene el control de nuestra vida, y no tenemos al Espíritu Santo contristado ni apagado, entonces el control de nuestra vida lo tiene el Señor, lo tiene Dios, Espíritu Santo es Dios. Entonces, cuando estamos bajo el control del Espíritu Santo, entonces de nosotros no tiene que fluir ni tiene que emanar esa ira, ese odio, esas pasiones desordenadas, esos deseos, ¿verdad? Esa ira espontánea que por cualquier circunstancia a lo mejor y salta uno que parece que te vas a comer a alguien. Entonces yo creo que un cristiano tiene que ser con un corazón humilde, con un corazón sencillo, con un corazón que esté bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y sujeto a la palabra de Dios, a la que la palabra de Dios nos enseña y lo que la palabra de Dios nos demanda es simplemente que seamos obedientes a sus mandamientos. Que podamos ser fieles y obedientes al Señor y sumisos a poner su palabra por obra cada día. Como algo que poner la palabra de Dios por obra en nuestra vida es algo, tiene que ser algo habitual en un cristiano verdadero que ha nacido de nuevo, que tiene al Espíritu Santo del Señor, ¿verdad? No es porque es un esfuerzo de nosotros, sino porque el Espíritu Santo nos lleva. Él produce el querer, como el hacer, por su propia voluntad. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Por lo tanto, el manso, el feliz, el que es contento, dice que estos son los que recibirán la tierra por heredad. Así que yo voy a hacer una pequeña lectura de todo el comentario que hay en Mustenso. Hay tres formas de entender esta bienaventuranza. Tres formas, ¿verdad? Tres interpretaciones. Yo voy a leerlas y me voy a quedar con la última. La primera sería, bendito el que se indigna a su debido tiempo y por la debida causa y no al contrario. Esa sería la primera. Número dos sería, bendita la persona que tiene bajo control todos sus instintos, impulsos y pasiones. Bendito el que se mantiene total y constantemente bajo su propio control. Y la tercera es la que vamos a estar viendo ahora, ¿verdad? Pero antes de entrar en la tercera bienaventuranza, permítame que vea la última parte del comentario que hace William Barclay sobre esta bienaventuranza. Que esta sería la, digamos, la que ya se quedaría como la bienaventuranza, ¿no? Que él como maestro y teólogo expone de la mejor manera. Para darnos a entender qué significa bienaventurados los mansos porque recibirán la tierra por la edad. ¿Amén? Y dice así, dice el comentario de William Barclay. Dice, en esta mansedumbre, dice Jesús, la que le dará la tierra. Es un hecho de la historia que siempre ha sido las personas que tenían este don de autocontrol, que tenían sus pasiones, instintos e impulsos bajo disciplina. Los que han sido verdaderamente grandes. En el libro de Números, que escribe el profeta Moisés, dice Moisés, el más grande líder y legislador que ha conocido el mundo. Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Números capítulo 12, verso 3. Moisés no tenía un carácter aguado. No era una ameba que no pudiera erguirse o mantenerse firme. Una ameba, yo estaba buscando en Goble y no sabía realmente qué era una ameba. Así que este hermano a veces pone algunas palabras que... Resulta ser que una ameba es como una célula muy pequeña que habita en nosotros, incluso en ciertos animales. Pero, o sea, que yo pensaba que era otra cosa, pero parece ser que es una célula que no tiene movimiento de estar constante, sino que está pausada. Bueno, Moisés no tenía un carácter aguado, no era una ameba que no pudiera erguirse y mantenerse firme. Podía ponerse al rojo de ira, pero siempre era un hombre que tenía la ira en la trailla, soltándola solo en el momento debido. El autor de Proverbios, que es Salomón, dice así. El que domina su espíritu es mejor que el que conquista una ciudad. Proverbios, capítulo 16, verso 32. Fue la falta de esa misma cualidad la que fue la ruina de Alejandro Magno. Ustedes conocen que Alejandro Magno fue el tercer imperio que se levantó, o mejor dicho, el cuarto. Primero, porque podemos decir que los egipcios también fue uno de los imperios que se levantaron a nivel mundial y que castigaron mucho al pueblo de Israel. Luego estaban los babilonios, los medios persas y los griegos, ¿verdad? Y Alejandro Magno, que fue el líder de ese imperio, que por cierto murió muy joven, pues, bueno, esa fue la cualidad de su ruina, dice aquí. Esa ira incontrolada. Fue la falta de esa misma cualidad la que fue la ruina de Alejandro Magno, que en un ataque de genio incontrolado, en medio de una, en medio de una, disculpen la palabra, pero es que la pone literalmente aquí, en medio de una orgía, le arrojó una lanza a su mejor amigo y le mató. Palabras textuales. No me hubiera gustado estar en aquella época al lado de Alejandro Magno, porque si a su mejor amigo le lanza una lanza y lo mata, que será una persona, que pueda ser una persona que no hubiera sido su amigo. Sinceramente, yo primeramente no me hubiera acercado mucho a él, ni hubiera intentado ser amigo de él. Y en medio de una orgía le arrojó una lanza a su mejor amigo y le mató. Ahora bien, uno no puede guiar a otros a menos que sea dueño de sí mismo, ni puede servir a otros hasta que se haya sometido a sí mismo, ni estar en control de otros si no ha aprendido a controlarse a sí mismo. Pero la persona que se ha sometido al perfecto control de Dios, Amén, la persona que se ha sometido al perfecto control de Dios, obtendrá esta mansedumbre que de veras, que de verdad le permitirá heredar la tierra. Repito de vez, pero la persona que se ha sometido al perfecto control de Dios, obtendrá esta mansedumbre que de verdad le permitirá heredar la tierra. Quiero decirles algo sobre este comentario. Hay ciertas palabras que al principio, si usted se compra este comentario, ¿verdad?, que pondrá fe de ratas. ¿Qué significa eso? Significa que hay ciertos términos en todo comentario, pequeños errores de ortografía. Entonces, si a lo mejor aquí se ve algo que no tiene mucha comprensión, es porque hay algo que ha fallado, ¿vale? Y aquí he encontrado uno de los fallos. Dice, si seguimos leyendo, dice, está claro que esta palabra pratis en griego quiere decir mucho más y otra cosa que lo que quiere decir ahora la palabra española manso, está claro, de hecho, que no hay ninguna palabra española que la traduzca perfectamente, aunque tal vez la palabra pacible sea la que más será posible. La traducción completa de esta tercera bienaventuranza debería de ser así. Y como he leído anteriormente, en los otros versículos de la bienaventuranza, aquí hace una exclamación. Y hace, ¡ah! La bienaventuranza del que se indigna siempre a su debido tiempo y por la causa de vida, y no al contrario, y que tiene bajo control, porque él mismo está bajo el control de Dios todo instinto, todo impulso, toda pasión, y que tiene la humildad de reconocer su propia ignorancia y debilidad porque de tal persona esta persona es soberana entre los seres humanos. la bienaventuranza del que se indigna siempre a su debido tiempo y por la causa de vida, y no al contrario, y que tiene bajo control, porque él mismo está bajo el control de Dios todo instinto, impulso y pasión, y que tiene la humildad de reconocer su propia ignorancia y debilidad porque está persona soberana entre los seres humanos. Resumiendo, bienaventurados los mansos porque recibirán la tierra por edad. Son aquellas personas, aquellos cristianos, aquellas cristianas que están bajo el control de Dios. Sus pasiones, sus deseos, sus impulsos, está todo controlado por el Espíritu Santo de Dios. Estos son los que le darán la tierra. ¿Están bien? ¿Cuál es la herencia que el Señor nos ha dejado? El reino de los cielos. ¿Verdad? Juan 14, además de Juan, capítulo 14, Jesús decía, yo me voy, no os preocupéis, os preocupéis, os dejo el Espíritu Santo. Es necesario que yo me vaya y decir, porque tengo que marcharme, lo estoy parafraseando, para preparar dos moradas, ¿verdad? Entonces, la esperanza del cristiano es saber que un día nos esperan una tierra. Al pueblo de Israel, en el tiempo del antiguo pacto, les esperaban una tierra prometida. A los cristianos, nos esperan una tierra que es estar ante su presencia. ¿Verdad? Es la tierra celestial. Y esa es la que vale. ¿Verdad? Y esa es la que vale. ¿Verdad? Así que, bienaventurados los muertos, porque todos he regalado la tierra, ¿verdad? Tenemos que estar con todo el Espíritu Santo y que sea nuestro guía, nuestra dirección, que tome el control de todo nuestro ser. Hasta aquí este vídeo, que Dios le bendiga mucho. Como se está dando cuenta y escuchando, tengo otra vez aquí mi perro a mi lado. Así que, bueno, un saludo muy fuerte, un abrazo muy fuerte y que Dios guarde vuestras vidas, vuestros hogares y hasta el próximo vídeo. De parte, vuestro hermano vídeo, Shalom.